¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Didier Castañeda y nuevamente les doy la más cordial bienvenida ya a este cuarto episodio del Concrete Rock Fest 2012. El fin de semana pasado ya tuvimos nuestra tercera eliminatoria donde otras cinco bandas estuvieron enfrentándose para ser acreedoras a los $25,000 y abrirle concierto al grupo Molotov en la monumental Plaza Calafia el 21 de diciembre. Las bandas que se estuvieron presentando fueron Polaris Deadlights, Attic, Viver, Activistas del Amor y Astenia. ¿Quieren saber cuáles son las dos bandas que fueron eliminadas esa noche? ¡Siga con nosotros! Esto es el inicio del Concrete Rock Fest 2012. Y en este momento voy a presentarle a los jueces quienes dieron su veredicto esa noche. Ellos fueron Jaime Chávez, maestro de música, Gustavo Guevara, compositor, músico y ex guitarrista del grupo Judá y Pati Cantú y Marcelo Lucero, compositor, productor y ex guitarrista de la banda argentina de rock Enanitos Verdes. Y en este momento vamos a ver la presentación de la primera banda que estuvo participando esa noche. ¡Ellos son, vive! No me enseñaste a volar en el dolor No, yo no quise que perdiera el control Siempre he buscado el camino para encontrar el rol que ya mi vida le da para no decir perdón ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? No hice mi vida y ya nunca más volvió Jugué un juego pero el triunfo no llegó Correr un riesgo siempre dicen que es mejor Más sin embargo esta no fue la situación ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¡Hey! ¿Y para qué? 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 Hey, ya no, te quiero una disculpa pero no Ya no, ya no, te voy a buscar lo que quieras pero no Ya no, ya no, te voy a buscar otra vez más Esta situación, yo vuelvo a ser atento ¿Qué hizo el grito? Gracias Están muy clavados todos en un concepto y realmente me gustó mucho Y creo que hasta la imagen de ustedes con ese concepto Arreglos, climas, matices Para mí no tengo nada que decirle en contra, la verdad que me gustó mucho todo Agradecerle al guitarrista que les prestó ahí el instrumento, eso es compañerismo Eso es muy importante entre todas las bandas Sugerencia al vocal, si toma o no toma clases de canto para cuidar la garganta Por favor, ahí No debe de cansarse la voz Imagínate una hora y media de show, a la tercera rola se te acaba hermano Yo estoy de acuerdo por acá en que la voz no se debe de cansar Pero también entiendo que en un concurso o en algo así los nervios te ganan bien machín Este, el guitarrista felicidades, ese es Guerrero, ¿no? El seguirle, no me queda más que decirles que sigan adelante Y acabamos de ver la participación de la banda Vivel que me da muchísimo gusto Porque en este momento los tenemos aquí en el foro, hola chicos, ¿cómo están? Este, no yo creo que fue bastante reúno, yo creo que todo el esfuerzo que hemos hecho En estar aquí en Concrete, este, creo que se, sentimos que se vio reflejado en el escenario Así que creo que nos fue muy, muy bien, este, por ahí nos mencionaron que, eh Pues hay buenos músicos y este, y hay buenos matices en la música Y pues, lo que, eso es lo que creemos que queremos proyectar con lo que hemos tocado Y venimos haciendo desde el tiempo atrás Pues muchísimas gracias chicos por habernos acompañado en este día, en este foro Les deseo muchísimo éxito Y ahora vamos a ver la otra participación de una de las bandas que también se estuvo presentando esa noche Ellos son Asteria Quiero conservar el ritmo de esta situación Ey, ven, baila conmigo, juntos, perdamos el control Perdamos el control Juntos, juntos, tú y yo Múltiplicas los latidos de tu corazón Ey, ven, juega conmigo, juntos, perdamos el control Juntos, 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 perdamos el control Juntos, juntos, juntos Múltiplicas los latidos de tu corazón 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 Se va a saber Muévete bien, muévete más Me gusta cuanto bailas Puedes correr, puedes gritar No se prohíbe más Muévete bien, muévete aquí Quieres que se te hagan ver Puedes correr, puedes gritar No se prohíbe más Muévete bien, muévete más Me gusta cuanto bailas Puedes correr, puedes gritar No se prohíbe más Muévete bien, muévete aquí Quieres que se te hagan ver Puedes correr, puedes gritar No se prohíbe más Oh, oh, oh No se prohíbe más Oh, oh, oh No se prohíbe más Y también me da muchísimo gusto porque continuamos con el Concrete Track Fest 2012 Esa fue la participación de la banda Astenia que en este momento los tengo aquí en el foro Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues definitivamente creo que podemos haber hecho mejor, no sé, que se puede mejorar Sientes el miedo a que algo pueda salir mal, ¿no? Pero ya cuando sentimos el apoyo de la gente y que la gente cantó nuestras canciones Fue cambio de otra vez en el show, empezamos un poquito muy bien Nos compusimos conforme fue al Sandy y sentimos el cariño de todos y nos apoyaron Pues me parece perfecto, definitivamente todas las bandas deben de seguir convocando a su gente, a sus fans Porque como ven por acá, esta es una de las cosas que realmente motivan las bandas para seguir adelante Y bueno, en este momento nos vamos a ver qué fue lo que opinaron los jueces acerca de la participación esa noche de Astenia Hay problemas de métrica, de afinación de todos los instrumentos incluyendo la voz Falta creatividad en la composición, dos canciones en la menor muchachos, hay que revisar eso El desenvolvimiento escénico, hay que comprar unos afinadores para las guitarras Están afinando con el diapasón y con los trastes Yo coincido con respecto a la afinación Entiendo que a veces estás tocando y se desafina el instrumento, eso es natural, a cualquiera le pasa Tuvieron dos pausas, en las dos pausas no pudieron afinar los instrumentos No es permitible que toquen con los instrumentos desafinados Que empiecen una canción con los instrumentos desafinados Muy garage, eso de la afinación yo no voy a decir más Yo les recomiendo intensamente que tengan un afinador para que no esté sonando ahí la afinación en el escenario La verdad los felicito, excelente cover Excelente cover, la verdad es que muestra a que terminen de gritar Y eso fue lo que los jueces opinaron acerca de la participación de la banda Astenia Pero a ver, díganme chicos, ¿qué es lo que piensan acerca de la opinión de los jueces? Bueno, pues creo que dieron opiniones tanto positivas como negativas Se hizo lo que se pudo Y pues esperemos que nos alcance para pasar a la siguiente fase Esperemos que no se acabe aquí para nosotros esto Pues me parece muy bien chicos Muchísimas gracias por habernos acompañado este día aquí en el foro Les deseo muchísimo éxito Y ahora sí vamos a continuar con más Les vamos a enseñar la presentación de otra de las bandas que estuvo esa noche Ellos son Art Buenas noches, nosotros somos Sati Los de los que vinieron Si pudiera regresar O a esos momentos Que vivimos tú y yo Y no sabes cuántas veces quise irme de ti Darme vuelta y no verte otra vez Que tus ojos ya no brillan cuando me ves esta vez ¿Acaso no me puedes reconocer? Y me puedo ver Y me puedo ver Estando contigo otra vez Y es que en tus ojos me puedo perder Te extraño cada día más Te extraño cada día más Y regresar O a tu lado Una vez más Soñar contigo No despertar Te amo cada día más Si supieras lo que yo Sentí Sentí El día en el que te fuiste de mí El cielo se cayó Sin tu mirar No regresarás nunca más a mí Y es que tus ojos ya no brillan cuando me ves esta vez ¿O acaso no me puedes reconocer? ¡Vamos, arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, se la sabes! Y me puedo ver Estando contigo otra vez Y es que en tus ojos me puedo perder Te extraño cada día más Y regresar O a tu lado Una vez más Soñar contigo No despertar Te amo cada día más Gracias, gracias Y esa fue la participación de la banda Ati Que como pudieron observar La banda tenía bastante energía Y lo demostró a la hora de la presentación Durante el escenario Y también tuvo bastante apoyo Por las personas Todos los que estuvieron presentes por ahí Pudieron ver Que la gente respondió Muy bien Pero ahora vamos a ver ¿Qué fue lo que los jueces opinaron Acerca de la banda Ati? Un trabajo muy limpio El estilo Ya muy definido por ustedes Como única sugerencia Sacarle más provecho A la guitarra Para Enriquecer un poquito más La composición musical de ustedes Ya se lo dije Ya se lo dije a otro grupo anteriormente Es un El estilo que están manejando El concepto Esencialmente Es un concepto de garage ¿No? Pero hay que salir del garage Por favor Sus canciones son muy melódicas Y tienen fuerza En lo personal Yo los felicito Pero sinceramente Lo tengo que decir Me choca decir pero Pero lo diré Pero siento que les falta Ese hook Y más propuesta Que propongan algo más De hacer sus canciones Y eso fue lo que los jueces Opinaron acerca de la participación De la banda Ati Pero en este momento Vamos a ver Ahora sí La presentación De otra de las bandas Que estuvo por ahí Participando esa noche Ellos son Polaris Deadlikes Y eso fue lo que 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 Y esta fue la participación De esta noche De la banda Polaris Deadlikes Y como ustedes pudieron observar Por ahí De cierta manera Una banda Muy diferente A todas las que se han presentado Ya que Como vieron No trae voz Solamente es música Es instrumental Podría decirse De esa manera También constantemente Están por ahí Proyectando Visuales Bastante buenísimos Pero Bueno Vamos a ver Que es lo que los jueces Opinaron Acerca de la participación De Polaris Deadlikes Cuánta 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 osadía Hay que tener Para subirse a un escenario A competir Haciendo Casi 90% Instrumental Me siento muy identificado Porque también Estoy por sacar Un disco instrumental Justamente de guitarras Y eso Este Bien Con poquito Dices mucho Y con mucho Dices poco Irónicamente Sinceramente Bueno El contenido lírico Es más grande Que muchas otras bandas Y me refiero Que es música Al final de cuentas El estilo Es muy noventero A mi en lo personal Me gusta Porque yo soy De esa época Musicalmente La honestidad De ustedes En el escenario Comparten lo que les gusta Eso No tiene precio No hay que tenerle miedo A compartir Esa pasión Por la música Hace falta Que se atrevan Más bandas A compartir Y sobre todo Y sobre todo Que el público Esté dispuesto A apreciar El trabajo Y eso fue lo que los jueces Opinaron acerca De la participación Esa noche De Polaris Deadlights Y ahora en este momento Vamos a ver Otra de las bandas Que se estuvo presentando Esa noche Ellos son Activistas De la 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 Pero a ver Chicos Díganme ¿Cómo se sintieron Su presentación? ¿Qué sienten que pudieron Haber cambiado para mejorar? Piensen que todo estuvo muy bien ¿Qué pasó? Bueno Nosotros Sentimos que pudimos Haber cambiado La ropa Que nos pusimos Ya que No combinábamos Y Bueno Pero Tendremos otra tocada Y una otra ronda Nos sentimos muy bien Pues nos Pues nos Pues nos parece Pues nos parece excelente Ahora en este momento Vamos a ver Que fue lo que los jueces Opinaron Acerca de la participación De activistas Del amor Del amor Del amor Fiesta Y en general La música Debe ser una fiesta Que se debe celebrar Mucha presencia La propuesta muy buena Divierta a la gente Divierta a sus amigos Contagia a sus amigos Pero pongan un poquito Más de ganas A la música Sus amigos Se van a divertir Con ustedes Porque es una música Festiva Pero pongan un poquito Más de ganas A la música Por el hecho No por el hecho De tocar cumbia Tiene que ser divertido Hay que tocarlo Bien la cumbia Felicidades Muy creativo Muy distinto Sigan adelante Y compartanlo Para que se arme La fiesta Hasta que Hasta que el amor Reine Felicidades ¿Qué es lo que piensan Acerca de la opinión De los jueces Sobre su participación? Uno de ellos En especial El que menciona Las bandas O las influencias Yo creo que Activistas del amor Se siente orgulloso Y contempla Todas las empresas Latinas Mexicanas Y Toda la hispana Pues nos parece Perfecto Y que de esta manera Ustedes hayan tomado Ahora si que las críticas Como algo positivo Bueno y ahora Si ha llegado el momento Que todos estaban esperando Vamos a ver Cuáles de las bandas Fueron salvadas La decisión Que el jurado Debe tomar Es a quien Van a salvar Directamente Para la siguiente Directamente va Videl Directamente va Videl Directamente va Videl Videl pasa A la siguiente Ronda Directamente Gracias Conforme va avanzando El concurso Esto va a estar Muy reñido Para la final Mucho éxito A las demás bandas Felicidades A Videl Que como ya vieron Fue la banda Que fue salvada Esta noche Por los jueces Pero bien Ahora Quieren ustedes Saber Cuáles fueron Las dos bandas Que fueron expulsadas Vamos con las imágenes Y veamos A ti Ustedes no pasan A la siguiente Ronda Astenia Ustedes pasan A la siguiente Ronda Del Rock Fest De Concrete Con un 35% Jueces Y 14% Votos Y un total De 49 No 41 Muy bien Polaris Ustedes no pasan A la siguiente Ronda Dejando Los activistas Del amor En la siguiente Ronda Del Rock Fest De Concrete Y para todos aquellos Que tienen dudas Acerca de las puntuaciones Y como se determinó Que bandas Eran las que pasaban A la siguiente Etapa Les presento En este momento La tabla Donde ustedes Podrán ver Que en primer lugar Está la banda Maribel Que fue la salvada Por los jueces En segundo Tenemos Activistas Del amor En tercero Astenia Y las bandas Que fueron Eliminadas Esa noche Lamentablemente Fueron Polaris Deadlights Y Así que chicos Suerte para la próxima Y ahora sí Podemos decir Que oficialmente Damos por iniciada La segunda etapa Del Concrete Rock Fest 2012 Porque de 15 Bandas finalistas Solamente quedan 9 Las cuales Seguirán compitiendo Por ganar Los 25 mil pesos Y abrirle Concierto Al grupo De rock Molotov En la monumental Plaza Calaje El 21 de diciembre Si ustedes Quieren apoyar A sus bandas Favoritas Vayan A todos Los eventos Que se estarán Realizando Los viernes En bambinos Mi nombre Es Lidia Castañeda Quiero agradecer A La Ciudad Express Por su patrocinio A todas las personas Que siempre están Constantemente apoyándonos Y si ustedes Quieren seguirme Pueden hacerlo En mis páginas En Facebook Diagonal Lidia Castañeda Y Twitter Arroba Lidia Castañeda Nos vemos La próxima semana Chao Lidia Castañeda